Opa, no tengo agua ¿Será cabrón el enano asqueroso? ¡Hala! ¡Ya tengo agua! ¿Qué tiene? Bueno, esto está muy sanado ¡Mmm! ¡Qué bueno está! Me alegro que te guste ¿Qué? ¿No te lo vas a comer? Sí, 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 voy, voy, voy ¡Metitelo ya en la roca! ¡Dim, salte de ahí! Bueno, vamos a comer Sí, 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 vamos a comer ¡Qué fringado eres! ¡Qué fringado! Te pensaba que me lo ibas a colar, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Adrien, enséñame a conducir! Venga, va, sube ¿Y por dónde empiezo? Primero ponte el chaleguito ¡No me voy a poner esto! ¡Que te pongas el chaleguito! Venga, vamos allá No sabes ponerte el chaleguito Vas a saber conducir Tío, esto no tira Las llaves, Mati, las llaves Tú mete la llave primera y a fondo ¡Preda, Mati! ¡Preda! ¡Aaah! 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 ¡Que me lo he cargado el bicho! ¡Madre mía, Mati! ¡Baja del coche que me apoya la manca y condúceme! ¡Que no! ¡Que yo algún día quiero conducir! ¡Pillese el coche y vaya peligro para tu familia! ¿Alguien ha dicho familia? La familia es lo primero ¿Y ese tío de dónde ha salido? ¿Correr o morir? ¡Correr, correr, 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 correr! ¡Que me lo he cargado el coche! Oye, Jerry, cuando puedas hacerme el bicho de la cena de ayer Vale, tres meses para que me mande el dinero ¡Aaah! ¿Me he pagado ya? ¡Horje, ¿qué haces aquí? ¿Me has pagado el bicho ya? Sí, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Que me has pagado? Sí, como siempre Como siempre Si tú me pagas cada tres meses Será mentiroso el tío Si lo llevas a ver, no te pago A ver A ver, que quita A ver, ¿cuántos dedos ves? ¿Cuántas veo? ¿Cuántas veo? ¡Oigo! ¿Qué? ¿Tú te has visto venir esa o qué? ¿Qué? ¡Que te mire de mi casa, hombre! ¡Que estaba cargando! ¡Adrien, enséñame a conducir! Venga, va, sube ¿Y por dónde empiezo? Primero ponte el chalequito ¡Uy! ¡No me voy a poner esto! ¡Que te pongas el chalequito! Venga, vamos allá No sabes ponerte el chaleco Vas a saber conducir ¡Tío, esto no tira! Las llaves, Mati, las llaves Tú mete la llave primera y a fondo ¡Preda, Mati, prena! ¡Ah! ¡Tira, Mati, tira, tira! ¡Oh, que me lo he cargado el bicho! ¡Madre mía, Mati! ¡Baja del coche que me apoya la manca y condúceme! ¡Que no, que yo algún día quiero conducir! ¡Pillese el coche y vaya peligro para tu familia! ¿Alguien ha dicho familia? La familia es lo primero ¿Y ese tío de dónde ha salido? ¿Correr o morir? ¡Correr, correr, 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 correr! ¡Correr, correr, correr! ¡Todo el coche! Aunque digan que soy Un bandolero donde voy ¿Qué dicen los chavales? Eh, imputual, como siempre Venga, vamos a dar una vuelta que se nos va el sol Mirad a ver si lleváis todo que luego hay problemas Sí, sí, mirad a ver, eh Mira, mira tú, Matías, que eres el más despistado ¡Que no soy yo el más despistado! ¡Di mi móvil! Ya te lo habrás dejado en casa No, si he venido con él ¿No lo habréis cogido? No, 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 a coger no A ver esos bolsillos Perdón por tocarte ¡Que no tengo nada, desconfiado! Pues a ver tú Busca, busca Cuidado Que soy sensible ¿Ves? ¿Ves como yo tampoco tengo nada? Pues chavales, voy a mirar en casa A ver si me lo he dejado ahí Bueno, ¿qué? ¿Se lo damos o no? ¿Qué dices, chaval? Esto lo vendo yo por Wallapop Y me compro el nuevo Call of Duty Oye, Eric, ¿me dejas colonia? Eh, sí, ahí en la estantería ¡Ole! Eh, échate poco, poco Poquito que me la gastas Hombre, que te he hecho un free solo ¡Ay! Como rosas ¡Que me he echado un poquito! ¿Cómo que me has echado un poco? ¡Que es la colonia que me regaló mi abuela! Oye, tu amigo no tendrá hambre, ¿no? Que acabo de hacer comida ¡Guau, cómo va la madre de Matt! ¡Tú, qué hambre! Menos mal que siempre llevo mi tenedor encima Me va a poner las botas ¿Qué va, mamá? El Blanchito ya ha comido ¿Pero qué dices? Si llevo del taller sin comer nada ¿Tú estás loco? Por favor, madre de Matt Mira mi carita de hambriento, por favor Míneme la cara de hambre Bueno, bueno, pero ¿seguro que no tiene hambre? Pero mírale la cara ¡Si están los huesos! ¡Uy! ¿Cómo que los huesos? Que no, mamá No seas pesada Ya te he dicho que haya comido ¿Será perro rastrero? ¿Tú sabes cuántas veces te he dado comida, gordo? Para que me digas esta mierda a mí Escucha ¿Quieres que te prepare un tupper? Que me ha sobrado muchísima cabera ¡Qué falta! Ni tiene hambre Ni se quiere llevar nada a su casa, mamá No seas pesada Que ya tiene comida en casa Bueno, bueno, bueno Vale, vale, vale Bueno, pero es que esto ya parece un vacile o qué Esto vamos a tener que arreglarlo Entre hombres ¡Más lo lloro! Yo también quiero probarlo Tengo que hacer algo para sacarlo de la habitación ¡MATÍAS BAJA AHORA MISMO! ¡Hostia! La mamá me llama Vale, ya se ha ido Papel higiénico ¡NEDO! ¡Ventilador! ¡Hola! ¡Funciona! ¡Muy graciosa la bromita! ¿Pero esto qué es? ¡Es un torbellino mágico! ¿Tornado de qué? ¡Es un torbellino mágico! 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 ¡Oh! ¿Vos decís que no hay papel higiénico en la casa? ¿Y por qué será? ¡Por esas cosas! ¡Ha sido él, mamá! ¡Pero si yo no he sido! ¡Ha sido él! ¡Pero si yo no he sido! ¡Ha sido el otro no se que! ¡La habitación es tuya! ¡Así que castigamos! ¡Oh! 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 Y mira tanto este Vaya hostia Gente mas rara Espera hombre, que te ayudo Que no, que no hace falta, anda aporta Pero hazla bien Tranquila chaval, que esto lo hago yo todos los días Madre mía Déjalo, déjalo que ya lo hago yo Que no, que así terminamos antes Cojines Pilla Más Que no, que no hace falta de verdad Que si hombre, que así terminamos antes Otra No, si al final la voy a tener que hacer yo Que no chaval, que esto está niquelao Vale chaval, que marcha Vaya mierda me ha hecho Que voy haciendo la cojilla No, 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 espera Si Subtitulado por Jnkoil Me Gracias por ver el video.